Hola, yo soy Mireya Marín de Mireya Macetas Artesanales. Les platico un poquito de mi proyecto. Este empezó en el mes de junio del 2015 aproximadamente, como un proyecto personal, como un pasatiempo, buscando un hobby que me permitiera a mí disfrutar un poquito el tiempo y decorar mi jardín. Así empezó este negocio y ahora nos encuentran en las redes sociales en donde atendemos a las personas bajo el concepto de que cualquier idea, cualquier diseño que ustedes tengan en mente, los apoyamos en plasmarlo en una maceta. ¿Y por qué una maceta? Se preguntarán ustedes. Porque me parece un regalo original, un regalo artesanal y aparte verde, ecológico, regalamos vida y regalamos a través de una plantita nuestros mejores deseos o nuestras mejores energías a esa persona a la que va destinada alguna pieza, no está. El proceso que nosotros realizamos es que el pedido se realiza por inbox o por mensaje privado, ya sea en Instagram o en Facebook. Nos dan la idea que tienen, les ayudamos a diseñarla, las bosquejamos y así empezamos nosotros a plasmar ese diseño de ustedes en una pieza de barro que está sellada, pintada en acrílico y barnizada incluso para que soporte las inclemencias del sol o del agua en el exterior. Sin olvidar que el barro es un material degradable, por lo tanto, si les gusta mucho su diseño, pues les recomendamos que los tengan en el interior para que les pueda durar muchísimo tiempo y que de verdad aprecien una pieza que obtienen o que se les regala única, única y original. Disfruto mucho todo el proceso en sí, desde el punto en que capto la idea del cliente y lo plasmo en una maceta hasta ver la satisfacción, obviamente ese yo creo que es el mejor logro de Mireia Macetas Artesanales, ver la satisfacción de esa idea o ese pensamiento plasmado en una pieza para esa persona en especial a la que vea dirigida. Bueno, aquí lo rescatable, lo importante de todo este movimiento actual que se está viendo de apoyo al talento local es porque en primer lugar hay muchísimo talento que apreciar y que descubrir en nuestra ciudad o en nuestra región. Habemos muchas personas dedicadas de verdad con todo el cariño y toda la buena vibra a darles a ustedes un producto de calidad, un producto original, completamente hecho a mano, no solo macetas artesanales, sino muchísimos productos que ustedes pueden encontrar ahorita en tantos foros que están de moda por toda la ciudad. Entonces, apoyar el talento local es apoyar a la economía de la ciudad, es apoyar a la región y es un desarrollo y un avance para nosotros mismos, es ventaja por todos lados. Los invito a contactarnos a través de Facebook y de Instagram, nos encuentran como macetas.arte o bien al número de celular 6621-130061, en donde los atenderé personalmente para plasmar con muchísimo gusto esa idea que tienen en mente para ese alguien en especial. ¡Gracias!